Y así llegó la nueva encargada de despacho de la Fiscalía General del Estado, Verónica Hernández. Prácticamente así tomó posesión de su oficina. Verónica Hernández, he sido nombrada encargada profesional de la Fiscalía General, del despacho de la Fiscalía General. Aquí está el acta que valida mi toma de posesión. Le solicito, me permite el acceso. La encargada jurídicamente me permite hablar con el visitador, o si no con el abogado general, que me dé las excepciones y de antemano. La encargada en este momento soy yo. Entonces todos están a mi disposición y a mis órdenes. Entonces yo le estoy dando la instrucción, le pido si identifique usted para saber quién me está dando. Está aquí el notario público, Daniel Reyes Morán, y le pido que reconsidere para que usted no cometa un delito. Soy la Fiscal, se me protesta y le pido que me permita pasar. Y me encaminen a... Por favor, con permiso. Los elementos de seguridad pública, por favor. Nada más, por favor, si pido que seguridad pública no entre armado. Está la Fiscal y ella es la que está dando la instrucción. Gracias. Por favor, gracias. Aquí hay un mando y es la Fiscal. Así que por favor se cuadra con ello. Los diputados, por favor. Gracias.